Introducción El maravilloso mundo de la naturaleza es nuestro patrimonio común. Este volumen, así como los restantes que componen la enciclopedia de ciencias naturales, ha sido escrito para todos aquellos que saben comprender y amar cuánto nos rodea. El lector podrá encontrar en esta obra la respuesta a innumerables preguntas sobre el mundo de los seres vivos u orgánicos y el de los seres inanimados u inorgánicos, desde las simples rocas hasta los astros que pueblan la inmensidad del firmamento. Como es de imaginar, en estas páginas no pueden resolverse todas las cuestiones relacionadas con las ciencias naturales, ya que aún queda mucho por investigar y descubrir, y, sobre todo, porque los conocimientos que poseemos actualmente en esta rama son tan extensos que, si se desarrollaran por completo, ocuparían varios millares de volúmenes. Por consiguiente, se han seleccionado para esta obra los aspectos más importantes de las ciencias naturales, así como los que poseen mayor interés, en más de mil seiscientos artículos que describen seis mil clases de plantas, animales y seres inanimados, y complementándose eficazmente todo ello con unas cinco mil ilustraciones, casi todas en atractivos colores. Estas páginas han sido escritas y revisadas por profesores universitarios, cada uno de los cuales se ha ocupado de los temas objeto de su especialidad. Un nutrido equipo de afamados dibujantes y fotógrafos, también especializados en ciencias naturales, ha prestado su valiosa cooperación al crear las ilustraciones. El orden alfabético que se ha seguido en esta obra contribuye a facilitar la búsqueda del dato requerido, y las múltiples referencias acerca de otros artículos, así como el detallado índice que se incluye en el último volumen, permiten obtener un mayor provecho de la lectura. Los artículos concernientes a algún animal, vegetal o mineral determinados suelen contener datos que se refieren a otras especies o grupos estrechamente relacionados, o sobre aquellos que son poco conocidos o que carecen de la importancia suficiente como para justificar un nuevo artículo. El empleo de las reseñas y del índice mencionados permitirá al lector ampliar la información deseada o hallar nuevas referencias relacionadas con ella. Al fin de completar más eficazmente los datos obtenidos, se procurará buscar en primer lugar el artículo de alcance más restringido, para ir luego a los de carácter más general. Así, por ejemplo, si se busca el artículo pato, podrá ampliarse la información leyendo luego el apartado aves, de alcance más amplio, y completar la información mediante la lectura del artículo reino animal. El propósito de esta enciclopedia es hacer que el lector pase de uno a otro tema insensiblemente, descubriendo, mientras lo hace, nuevos motivos de interés. Pero es más importante aún el impulso que trata de suscitar este libro en quien lo emplea, haciéndole ir hasta los escenarios naturales donde puede observar por sí mismo el fabuloso mundo aquí esbozado para descubrir la estrecha relación que une a todos los seres de la creación. En efecto, no es posible conocer a fondo los pájaros sin tener algunas nociones acerca de las plantas, insectos, peces y otros seres vivientes que comparten con ellos su medio ambiente. La existencia del hombre sobre la Tierra se remonta a sólo un millón de años, aproximadamente, lo cual constituye un periodo muy breve en la historia geológica de nuestro planeta. La historia del hombre está ligada estrechamente a la de los demás seres vivientes, ya que todos ellos forman comunidades que dependen inevitablemente del medio que les rodea. En esta obra podrá el lector encontrar una serie de artículos que tratan del hombre, especialmente del primitivo, como parte integrante del aludido mundo natural. Al referirse a las diversas clases de seres vivientes que pueblan nuestro planeta, suelen emplearse diferentes nombres para designar un mismo vegetal o animal. A fin de establecer con exactitud la planta o animal de que se trata, se ha empleado en este libro, en la mayoría de las ocasiones, el nombre científico que se les atribuye. Dicho nombre puede hacer referencia a la familia, como en el caso de los formicidos, esto es, la familia de las hormigas, o bien al género, el cual agrupa un conjunto de seres que tienen caracteres comunes. Crotalus, por ejemplo, es el género con que se designa a todas las serpientes de cascabel. En la mayor parte de los casos, y como sucede con las plantas criptogamas, el género basta para identificar en un principio al vegetal, pero se requiere ser un especialista para determinar con exactitud la especie de que se trata. Cuando el nombre escrito en cursiva está compuesto por dos palabras, la primera se refiere al género y la segunda a la especie, lo que permite identificar un grupo de seres vivientes dotados de caracteres esenciales comunes. Así, Hipotragus níger es el nombre con que se conoce una especie determinada de antílope el antílope negro. A la alcachofa se la designa con el nombre de Kinara escolindus, y Taxidea taxus es la denominación que recibe el tejón americano. Los nombres científicos, escritos en latín, permiten a las gentes de todo el mundo emplear el mismo término al referirse a un tipo determinado de animal o vegetal. Los nombres vulgares, por el contrario, varían mucho de un país a otro, e incluso entre dos regiones distintas. No es raro, pues, que un mismo animal o vegetal reciba una serie de nombres diferentes. El estudio de la naturaleza es una fuente de inagotables satisfacciones, y la afición a coleccionar minerales o a estudiar la vida de los pájaros o de los insectos constituye un entretenimiento apasionante, a la vez que estimulante y útil, tanto para los niños como para los adultos. Para los primeros, nuestra enciclopedia de ciencias naturales constituye una guía segura y de fácil consulta en sus tareas escolares. Para los segundos, una fuente de informaciones esenciales, imprescindibles en la moderna vida social. Utilícense con frecuencia los tomos que componen la presente obra y llegará a adquirirse la suficiente soltura como para obtener el máximo provecho del amplio caudal de conocimientos que en ellos se encierra. Gracias por ver el video.